Uno de los pocos casos conservados de construcción residenciales con esferas de piedra asociadas que hoy pueden ser visitados por el público es el Museo Finca 6 en el Cantón de Osa. Este es uno de los cuatro sitios arqueológicos del Cantón declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, porque se suman los sitios Batambal, El Silencio y Grijalva II, todos ubicados en el Delta del Tiquís. En el sitio Museo Finca 6 el público podrá apreciar cinco puntos importantes durante su recorrido. Montículos. Sirvieron de base para viviendas, uno mide 10 metros de diámetro y el más grande mide 30 metros. Se encuentran cubiertos con tierra para fines de preservación, pero las excavaciones arqueológicas permitieron observar muros y rampas de acceso y en una de ellas dos esferas, una en cada extremo. Alineamientos. Cinco esferas en sitio. Conforman dos alineamientos, uno de tres esferas y otro de dos. Esferas en tránsito. Al menos 20 esferas recuperadas por el Museo Nacional mediante procesos judiciales de comisos y devoluciones. Punto 5. Un área que concentra fragmentos de cerámica y escultura. En este lugar hay un centro de visita donde se puede observar la exhibición de casicazgos en el delta del Iquís, un recorrido por desarrollo de las sociedades precolombinas que habilitaron el delta, especialmente durante el periodo chiriquí, que comprende desde los años 800 a 1500 d.C., cuando alcanzaron su mayor auge, al constituirse en casicazgos complejos. Este lugar está abierto de martes a domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La entrada tiene un costo de mil colones para nacionales y seis dólares para extranjeros. El sitio arqueológico Finca 6 se localiza en Aplaniese, aluvial cercana al Estéreo Azul, dentro de una finca con vocación agrícola de 20 hectáreas, de las cuales 10 se destinaron para la conservación de los rasgos arquitectónicos más importantes.